Ah, vale Vaya inútil Espera, ¿qué? Mamá, ¿cuánto te han costado las entradas? ¿Qué entradas? Por las que me has comprado ¿Qué entradas? Yo no te he comprado ni con las entradas Pero si me has escrito un mensaje diciendo que te diera mi número de cuenta Cariño, creo que te había estafado ¿Qué? Llamo a mi, voy a la policía Voy ¿Policía? Creo que me han estafado A ver, aquí A ver Capitana destroza finanzas Otra vez que sigue haciendo de sus pechorías ¿Qué? ¿Quién es esa? Es la mayor delincuente financiera del país ¿Y esto cómo se puede solucionar? ¿Cómo podemos ayudarla? Ya no podemos evitarlo Pero se puede prevenir ¿Te acuerdas cómo? Eh, sí Siempre, antes de Antes de dar tus dados a un número desconocido Asegurarse de que lo que te están diciendo es verdad ¿Y la delincuente? Eso ya es cosa de la policía, ¿no? Sí, pero me temo que va a ser muy difícil encontrarla Voy a ver si pica otra vez la inútil está Qué, qué raro Pero bueno, voy a mandar Vaya pringada, ha vuelto a picar ¿Otra vez? He vuelto a caer ¿Pero por qué todo me pasa a mí? Policía No se lo van a creer Pero me han vuelto a estafar Me llegó un mensaje diciendo que mi cuenta será Que mi cuenta está bloqueada ¿Qué debo hacer? Vale, vamos a investigarlo Veremos qué podemos hacer ¿Quién era? Era otra vez Carmela Sur ¿Otra vez? ¿Esta tía? ¿Qué le pasa ahora? Tiene pinta de un caso de su misión ¿Eso era cuando te mandan un SMS? ¿Ese va a ser por una entidad legítima Para obtener información privada? Exacto Estos casos son muy difíciles de pillar Pero apuesto porque va a ser otra vez capitana de esos racionantes Vamos a verlo A ver Otra vez ella Capitana de Estroza Finanzas 2 Carmelita Cero ¿Sí? ¿Pero tú te crees que voy a volver a cometer el mismo error por tercera vez? Vete a estafar a tu madre Y a mí déjame en paz Uy, parece que Carmelita ha madurado Policía me ha intentado estafar Pero esta vez no he caído Os paso la llamada para ver si podéis rastrearla Vale, vamos a intentar rastrearla Adiós Angel me ha engañado otra vez a Carmela con una técnica de visión Pero no han conseguido Ay, muy bien Carmelita No es tan tanta como todos pensábamos Pero, ¿qué es el visión? Pues el visión es una técnica de visión Usando la voz o una doble llamada Para engañar a la gente Hacéndose pasar por otra persona Y podemos reactivar a esta llamada, ¿no? Sí, nos ha pasado Carmelita La hemos encontrado Como no, es Capitana de Estroza Finanzas Mira, podemos saber dónde se encuentra Vamos a volver Te hemos pillado ¿Qué? Capitana de Estroza Finanzas Que era el... ¡Volveré! Capitana de Estroza Finanzas 2 Camila de Estroza Finanzas 1 En Río Número y en Río Número En Río Número